Y continuamos con la programación en Educa Digital Colombia 2016. Vamos a seguir precisamente con más contenidos dentro de toda esta variedad de formatos que hemos manejado de conferencias, contenidos web, videos y por supuesto los conversatorios. Quiero recordarles que estamos con las etiquetas numeral Educa Digital y numeral La Tarea es Divertirse para poder recibir sus respuestas, comentarios, preguntas que se las vamos a estar transmitiendo a nuestros panelistas que van a estar en esta conversación moderada por una persona muy especial que se trata de Marta Patricia Rodríguez. Ella es la coordinadora del grupo de fomento al uso de TIC dentro del Ministerio de Educación Nacional. Con ella y con sus invitados vamos a estar hablando de aprendizaje y juego en el aula. Así que Marta Patricia, bienvenida a Educa Digital Colombia 2016. Muy buenas tardes. Bienvenidos a este espacio para intercambiar conocimiento y aprendizaje. Y tenemos hoy un tema muy especial como es el aprendizaje y el juego en el aula. Sabemos que cada día necesitamos como docentes de acercarnos más y más a las nuevas generaciones. Y esas nuevas generaciones en este momento nos demandan nuevas metodologías, nuevas didácticas y somos nosotros como docentes y como Ministerio de Educación Nacional en alianza con CPE quienes estamos trabajando para mejorar todos esos sistemas de enseñanza y aprendizaje que nos van a permitir realmente lograr la calidad educativa en el mundo porque estamos hablando de una Colombia que pertenece a un contexto de enseñanza y de aprendizaje mundial. Para ello hemos invitado hoy para hablar sobre el tema, para enriquecernos con sus conceptos y con su visión a unos importantes participantes dentro del mundo educativo. Tenemos aquí al señor Francisco Chararí, docente de la institución educativa de la Normal Superior de UBAT. Bienvenido profesor. Buenas tardes. Nos hemos invitado también al señor Fernando Alonso Gómez, director de Recursos Informáticos de la Universidad Piloto de Colombia. Buenas tardes. Nos acompaña también la docente Adriana Gómez Ceballos de la Universidad Piloto de Colombia. Buenas tardes. Le damos la bienvenida al señor Leoncio Soler, director de Criatura, director de Tecnología de Criatura. Hola. Bueno, y por último tenemos como invitado al docente Luis Carlos Beltrán. Él es el líder del proyecto de la gamificación del mundo Arcadia. Este es un proyecto muy importante dentro de la parte de tecnología. Bienvenido. Buenas tardes a la audiencia. En este momento los voy a invitar a que comencemos hablando de lo que significa realmente traer este tema de gamificación al aula. Al igual que todos los temas que nosotros tenemos para nuestro trabajo diario, hay unos pros, hay unos contras. Es muy importante que nosotros en este momento expresemos y hablemos cada uno desde su esencia, desde su quehacer, desde su cotidianidad. ¿Qué es lo que nos aporta esa gamificación a todo el proceso de enseñanza, de aprendizaje para garantizar la calidad educativa de nuestros niños y niñas en el país? Yo considero que la gamificación hoy día es un hito fundamental en el desarrollo pedagógico. Hoy día queremos que nuestros hijos sean ciudadanos del aprendizaje. Cada vez hay más como fenómenos globales y políticas que competen muchas cosas de planeta. Y creo que la gamificación abre nuevos discursos. Todos los ambientes de aprendizaje traen discursos tácitos. Desde que el profesor decide cerrar una puerta al salón, ya hay discursos tácitos a los cuales casi no les ponemos atención. Y hoy día la gamificación abre muchas nuevas posibilidades de discursos. Y estas nuevas posibilidades de discursos van a ayudar a desarrollar nuevos valores en los muchachos. Y también que aprendan al afrontarse a proyectos y a desarrollar, a participar de una comunidad y a pertenecer en la misma. Gracias, Leóncio. Bueno, para nosotros se ha convertido el uso de ambientes inmersivos de aprendizaje, más que de juegos, como la nueva frontera de las herramientas de e-learning. Eso que le hace falta un poco al e-learning y que lo deja un poco en la monotonía. Para nosotros es el futuro. Es realmente el desarrollo que hay que apostarle ahora y que responde una pregunta. ¿Será que podemos enseñarlo todo a través de las herramientas tradicionales del docente? ¿Será que todos los temas pueden ser abordados de una manera, bueno, con calidad, de verdad, que el estudiante aprenda y que lo haga de una manera, bueno, agradable? Esa es la gran pregunta. Para nosotros creo que lo está respondiendo. De verdad, creemos que es la nueva frontera, es donde hay que moverse y salir un poco de lo mismo, ¿no? Creo que la gamificación es una respuesta inteligente a lo que los chicos están mostrando en este momento. Porque, por ejemplo, en la institución donde yo enseño, no se puede ser tradicional con el grado que tengo, que es un primerito. Cuando tienes niños que son muy audiovisuales, generalmente ellos están metidos en sus programas de televisión, están todo el tiempo metidos en lo que les corresponde ver en televisión, les está educando la televisión. Cuando nosotros vemos gamificación, generalmente logramos que el estilo de aprendizaje que ellos tienen lo podamos utilizar en la escuela como recurso, como herramienta para poder llevarles la educación a los niños. En mi caso, que soy docente de un colegio aquí en Bogotá de la Secretaría de Educación, la gamificación me trae una palabra y es felicidad. Los muchachos les gusta, les gusta que la clase se convierta en una especie de juego, que intente traer cosas distintas o cosas de las que ellos viven en su casa o con sus amigos y que las lleve al colegio. Gamificar es eso que ellos piden todos los días en clase. Entonces, la felicidad está muy cerca del aprendizaje y obviamente de la motivación. Por eso es que la gamificación tendrá ese papel importante en Colombia y tendrá ese papel importante en la educación que viene para las futuras generaciones. Entonces, yo creo que estas, por ejemplo, esto que estamos haciendo hoy acá, estos conversatorios, son muy importantes para empezar como esa nueva generación de docentes que están trabajando hoy en día a mejorar sus prácticas pedagógicas a través del juego y que en un futuro todo esto empezará a ver cómo la educación avanza a través de esas nuevas tecnologías que aún estamos tratando de comprender. En el caso mío, que soy docente universitaria y manejo un grupo de taller 1, que es diseño en el programa de arquitectura, pues lo que he notado a diferencia de los grupos que he tenido, porque hace un año para acá hemos venido implantando o trabajando lo que es Minecraft, ellos les permite la posibilidad como de generar un nuevo conocimiento, generan nuevas cosas, no le tienen tanto miedo como anteriormente sucedía, sino que a lo contrario les gusta mucho y uno a veces dice de pronto, frente a un computador, uno como docente muchas veces le da como el miedo de pronto que vaya, que vaya, si no está, si Facebook no está bloqueado, si están otras herramientas bloqueadas, no, ellos les gusta mucho lo que tiene que ver con la herramienta como tal y están muy pendientes y piensan todo el tiempo cómo mejorar su propio proceso de aprendizaje. Y en el caso específico de esta herramienta, les permite también un aprendizaje colaborativo, o sea, que no solamente aprendan individual, sino de una manera de engrupar. Ahí también hay algo que es muy importante de resaltar en lo que ustedes están todos de acuerdo por lo que veo, de que realmente este proceso de gamificación es muy útil y es que si ustedes miran generaciones anteriores, eran las generaciones donde todo iba como un poquito más despacio, ¿no es cierto? Esto era aprender no tan rápido ni con la cantidad y el volumen de información que se maneja hoy, porque tenemos unos niños con medios de comunicación en todas las gamas. Y hay otra situación ahí y es que cuando nosotros queremos acercarnos a uno de estos niños, vemos que nació ya con el chip en la cabeza y que son mucho más rápidos que nuestras generaciones y de pronto la que viene. ¿Cómo consideran ustedes que va a contribuir este proceso de integrar la gamificación a las aulas de clase en la parte pedagógica a hacer que esos procesos vayan sincrónicamente entre docente y estudiante? Para nosotros es el escenario ideal, el que una herramienta o un juego sea masivo. Para nosotros es como institución lo máximo porque ya tiene el estudiante formado, viene preparado, viene listo para interactuar con este tipo de tecnologías. Es vital, vital la formación de los docentes en nuestro caso. Nosotros trabajamos esencialmente para eso, es nuestra razón como departamento de tecnología de universidades, acompañar al docente en ponerse al día, en adaptar sus cursos, pero entre más autónomos sean los docentes, para nosotros siempre será mejor, ¿no? Y hay todas las escalas de proyectos en nuestro caso, proyectos a la medida, proyectos hechos por los docentes y creemos que es vital formar docentes, los estudiantes si vienen formados va a ser magnífico, magnífico. Es el escenario ideal y lo hemos visto, nos ha facilitado mucho en este caso la implementación de Minecraft. A veces el estudiante sabe más que nosotros, mi equipo a veces se frustra porque ha tenido que aprender de niños de doce años, de trece años, haciendo tutoriales en Minecraft y digo, no tranquilos, es normal, todo nos está pasando y es sorprendente a la vez, ver esa comunidad de niños de ocho, diez años haciendo cosas muy complejas técnicamente, de verdad, a veces lo ponen a pensar, ¿no? Claro, porque esa es la brecha que existe en determinado momento cuando vemos que hay un docente que realmente en lugar de fluir al lado de su alumno, de pronto lo que encuentra es una barrera. Entonces, de ahí la importancia de mirar cómo nos acercamos y cómo fluimos con este proceso dentro del aula y dentro de la institución. Profesor. Tal vez el problema que existe ahorita no es, o el reto más grande que tiene es vencer la barrera que ha puesto la misma educación. Un docente que lleva treinta años formándose desde que estaba en el colegio treinta años en un modelo tradicional, llegar de un momento a otro a romper ese modelo y enseñar de una forma colaborativa, en aprendizaje significativo, tal vez eso le va a generar a él la dificultad para poder transmitir y esa es la resistencia que tal vez se puede encontrar en el ministerio generalmente y sobre todo cuando uno encuentra chicos que llegan a una clase y con esa apertura que tuvieron de conocimiento encuentran tanta información y el docente no está preparado porque era muy tradicional y sigue siendo tradicional a pesar de que su formación universitaria lo haya cambiado en algo, pero siempre lleva muchos años de su vida inmerso en un modelo tradicional, entonces vencer eso es un poco más gradual de lo que se imagina. Yo creería que el reto está en que realmente se viva un cambio de modelo para que este modelo de gamificación pueda tener éxito, sino lo que va a pasar es que generalmente va a quedar en la cualificación y el docente que le gustó o que tiene o que es gomoso de la tecnología pues rico, de lo contrario simplemente va a decir, ah bueno chicos listo, saquemos la cartilla. Sí, me parece que es un cambio de paradigma que hay que hacer. Los chicos están enseñándonos y de pronto romper ese paradigma también es entender que los docentes también aprendemos mientras enseñamos. Como decía, que uno aprende muchachos haciendo tutoriales por internet pues me parece genial porque cuando estuve desarrollando mi proyecto que es Mundo Arcadia Mundo Arcadia.com para el que lo quiera ver, pues me tocaba ver muchos tutoriales sobre cómo diseñar ese tipo de juegos y precisamente era la gente más joven la que nos enseñaba cómo llegar a ellos mismos. Entonces ellos nos dan las pistas de cómo llegar a ellos mismos. Ellos mismos están dándolo, están mostrándonos a través de todas las redes sociales. Hace poco el máximo cambio tecnológico que hubo en los salones fue el cambio de la tiza al marcador pero realmente seguía siendo las mismas sillas, las mismas mesas, el mismo tablero. Los cambios que se nos están presentando en este momento son muy grandes. La mayoría de los estudiantes, con la encuesta que hice en mi salón, tienen smartphones y todavía los PIs están atrasados y dicen no, usted no puede utilizar el smartphone en la clase. Entonces se crean todos esos choques entre nosotros los que estamos en los colegios y decimos no, esas tecnologías usted no las puede utilizar en el salón pues mientras ellos están gritando, venga aquí hay una herramienta que yo puedo estar utilizando y no necesariamente gamificación pero hay muchas herramientas que nos podrían estar ayudando en el aprendizaje. Yo estoy de acuerdo, de hecho la presencialidad ha permanecido inmutada por mucho tiempo y hasta ahorita la virtualidad y la gamificación es lo único que está entrando ahora a cambiar los ambientes de aprendizaje presenciales. Le está cargando de un nuevo significado a la presencialidad. Lo chévere es que nosotros como educadores de esta etapa temprana del nuevo siglo tenemos la obligación y la responsabilidad de fijarnos qué son los nuevos valores y plantear las posibilidades que abren todas estas nuevas herramientas de aprendizaje y apoyarnos y fusionar inclusive la presencialidad con la virtualidad, la realidad aumentada y la realidad virtual y explorar cada vez más posibilidades. Pero un poco revisemos también el pasado que nos ha legado la presencialidad y rescatemos qué es lo que más nos sirve y propongamos también nuevas lógicas para lo que se viene en las nuevas tecnologías. Por ejemplo, mucha gente cree que gamificación es darle puntos a los estudiantes a través de una plataforma virtual para que entonces si se lee en tal libro van a recibir más puntos y entran en una dinámica de juego porque reciben puntos. Y ahí se está como llevando un valor o se está dando una nueva traducción de lo que es la nota en algo que ahora llamamos puntos y cambiar de nota a puntos no significa necesariamente gamificación. Estamos dando como una transacción o dando una nueva moneda que ahora es el punto y que los estudiantes estudian por esa. Entonces, ese tipo de dinámicas digamos hay que cambiarlas porque si no queremos que estudien por la nota pues tampoco busquemos que estudien por el punto y tratemos es de que estudien para colaborar, para cooperar y lograr aprendizajes colectivos entre los muchachos. Algo que de pronto se nos olvida es una de las primeras preguntas que nos hicimos en este proceso y eso es entender o hacerle entender al docente que no va a ser reemplazado por estas herramientas. De pronto esa es una de las grandes preguntas que existen y inquietudes. Entonces, es así, es así. Entonces, decirle al docente, mire, estas son herramientas, como decía Luis Carlos, que tienen un propósito y lo más importante es entender para qué las estamos usando y cuál es su pertinencia en la clase. Pero la pregunta fundamental es decirle, la creatividad no la da una herramienta. La creatividad, la creatividad la da la interacción, la interacción con la clase, con el docente y esto todavía estamos lejos de emularlo, no todo el tema de inteligencia artificial, está ahí trabajando por ello, pero todavía falta mucho y estas son todavía herramientas, herramientas que tienen el propósito y lo vital para todos los docentes es entender para qué, no conseguir la silla, eso es lo más fácil, tener una herramienta, tener un computador, tener un mood, tener un ambiente inmersivo. ¿Por qué? ¿Cuál es la pertinencia y la utilidad que le estoy dando en mi entorno de aprendizaje? ¿Y qué le estoy aportando al aprendizaje de los estudiantes? Entendiendo que el aprendizaje sume, digamoslo así, los principios son uno solo, la pedagogía, los principios del aprendizaje del estudiante son los mismos aquí, en todas partes, es adaptar esos principios, que las herramientas se adapten a esos principios, más bien, no al revés. Entonces, pienso que eso es algo importante, empezar a hacer conciencia en los docentes de que estas herramientas son facilitadores, no complicadores de la vida, son facilitadores. El profesor Charari y usted han tocado dos puntos absolutamente importantes. Uno es la formación del docente. La formación del docente es vital para su desarrollo en el aula, pero dentro de esa formación docente hay un actor que es vital dentro del proceso. Y ahí vamos a hablar de una figura importantísima a nivel de gestión educativa, como es el rector. ¿Qué hacemos para que los señores rectores nos apoyen en la totalidad para trabajar, incluyendo las tecnologías de la información y la comunicación, a esta fusión importantísima con la pedagogía, como es hoy nuestro objetivo, nuestro propósito y nuestra meta? ¿Cómo los convencemos? Mostrándoles viabilidad, yo creo que en nuestros proyectos, mostrándoles, digamoslo así, un aporte a la institución real, justificándolos de una manera, bueno, primero estratégica, y creo que decirlo, que esto sea viable, que la institución vea un retorno, que vea una utilidad. Y digamos que eso ha sido lo más complejo para mí en el tema de gamificación, el tema de justificar unos proyectos que generalmente son complejos, son complejos, tradicionalmente ha sido complejo y costoso, muchas veces. Yo creo que puedo discrepar un poquito tal vez en el sentido en el que tal vez los docentes tienen, perdón, los rectores o la educación se sigue viendo como un negocio, como ese negocio donde yo tengo que recibir unas dádivas donde me es rentable para mi institución. Tal vez una revisión del PEI, una vivencia real del PEI me permite a mí mirar las políticas educativas, mirar realmente si lo que yo estoy haciendo corresponde o no a lo que es mi formación docente. Esto también es una cuestión de ética. Yo sé que es una fantasía tal vez llegar a pensar que si el rector no recibe plata o perdón, la institución no recibe ese dinero porque no es el rector el que recibe el dinero sino la institución el que recibe el dinero no va a implementar esas TIC porque se va a quejar porque no hay conectividad. Es una cuestión más de principio, es una cuestión más de revisar si la labor docente y estar realmente de la mano con lo que la exigencia del siglo le está permitiendo. Entonces tal vez también, sí, si bien es cierto que el rector debe recibir esas ayudas financieras, esos recursos, también es importante que él haga conciencia por lo que está ahí, por lo que es rector, porque somos docentes. En el caso, yo recibo mi sueldo, digámoslo así, yo hago mi trabajo y yo lo puedo hacer en una forma ética o esperar a que me den y excusarme. No es que no hay conectividad, lo que pasa es que no tenemos los recursos, pues solo tengo las cartillas que manda el gobierno y pues no lo hago. Entonces, sí, sí, sí es, en cierta manera sí es bueno ayudar en esa parte tecnológica pero sí también es importante como que los directivos asuman ese rol por el que están ahí, que es algo ético. Sí, de pronto lo que quería precisar es, lo que quiero decir es, hay que hacer los proyectos sostenibles en el tiempo para que tengan trascendencia, más bien, digamos que esa es la interpretación que hay que darle a mi explicación inicial. Hay que hacer los sostenibles para que impacten realmente la institución y no queden en iniciativas de profesores aislados, que es lo que ha pasado a la gamificación. Es un profesor que utilizó tecnología, que hizo tal actividad, hay que pensar en grande y para pensar en grande hay que vendérselo al rector y que decimos, mire, esto es sostenible en el tiempo y vamos a tocar a la mayor, impactar la mayor cantidad de cursos y docentes de una manera transversal, que es más o menos lo que hemos hecho con Moodle en las instituciones que utilizan Moodle, o lo que queremos hacer nosotros con Minecraft. No pensar en pequeño y quedarnos con que el docente, con que Adriana o cualquier docente hizo un curso y muy bonito, pero ¿y qué? Invertimos millones de pesos en un curso y ya. Queremos que esto se convierta en una iniciativa que permee la institución y que permee a todos los docentes, así como lo hicimos con Moodle. Es el mismo ejemplo, digamos, la analogía la había yo con Moodle. ¿Por qué funciona Moodle? Porque es transversal, le impacta a toda la institución y entrega las herramientas idóneas para cualquier docente, no importa la carrera. Eso es nuestro sueño, tratar de mostrar una herramienta de este tipo y no simplemente iniciativas pequeñas y cortas. Yo creo que el rector, si bien juega un papel importante, no es el único interesado en todo el proceso. Y para que se haga el cambio, realmente tenemos que hablar desde el Ministerio de Educación Nacional hasta el docente, pasando por cada uno de los que participan en el proceso y trazar unas políticas generales que ayuden a que este tipo de iniciativas tengan vida en los colegios. Si vamos a estar basándonos en la nota y en el currículo académico, es difícil que algunos profesores se atrevan a experimentar en estos nuevos desarrollos y herramientas. Si los currículos van a pesar más que el aprendizaje tácito de trabajar en equipo, pues es muy difícil que estas herramientas tengan presencia o tendrían que estar muy compaginadas con los elementos del currículo. Entonces habría juegos de matemáticas solamente para tal materia que se ven a tal hora y de tal hora. Pero si lo miramos como un sistema completo y holístico, creo que hay que mirar el espectro, digamos, desde una perspectiva un poco más amplia. No creo que sea únicamente el factor económico lo que nos decía nuestra filosofía educativa y todos debemos sumarnos a esta reflexión y como sociedad establecer acuerdos. Yo siento que frente a las directivas, en el caso mío que fue con el proyecto, ocurrió algo bastante extraño y es que el proyecto lo conocieron primero fuera del país que dentro del mismo colegio. Porque la Secretaría de Educación lo conoció aparte, por lo que a través de la Universidad Javeriana y fuimos a Chile a presentarlo. Pero entonces solo fue cuando trascendió que, como que en el colegio, venga, aquí hay algo como chévere, venga lo miramos. Porque sucede que las instituciones educativas aún tienen ciertas, no sé, tradiciones, puede ser, en el que uno dice, uy, pero es que es un proyecto de gamificación. Eso parece ser como muy complejo, pero a la vez es mucho esfuerzo y no sabemos si realmente eso, como decían ahorita, si da, como esa dádiva, su merced lo decía ahorita, de que si es como que nos va a darnos todo eso que invertimos, ¿será que lo devuelve? Entonces, hay como un miedo frente a los docentes en entender esa cuestión frente a la gamificación. Sin embargo, yo creo que aquí en el Ministerio de Educación y la Secretaría de Educación aquí en Bogotá han hecho esfuerzos por esto, han hecho esfuerzos el año pasado, recuerdo a Marta en el Hotel Tequendama con los docentes que practicamos o que tenemos alguna experiencia en TIC y se ha visibilizado. Entonces, yo creo que sí se ha hecho un esfuerzo grande, por medio del Ministerio de Educación en todo el país. Aquí en Bogotá también ha habido un esfuerzo en las dos administraciones y poco a poco, la gamificación es muy nueva, yo creo que poco a poco se van a ir entendiendo a través de estas formas de difundir la información, que se va a ver que funciona, que funciona y los estudiantes les gusta. Entonces, pues, pasito a pasito los directivos van a ir entendiendo que hay que apoyar, que hay que apoyar a los docentes. Entonces, pues, primero felicitar, digamos, a las entidades que hacen que estas iniciativas se muestren porque realmente van a traer muchas ventajas frente al futuro de la educación aquí en Colombia. Yo le quiero preguntar a la profesora Adriana, como docente de educación superior, ¿cómo le gustaría a usted o qué clase de alumno o estudiante le gustaría a usted recibir de la básica que, digamos, está bien preparado para entrar a continuar con este proceso y desarrollar unas competencias máximas optando por una metodología de gamificación? Bueno, realmente los chicos que vienen de la básica, pues, son chicos, pues, que generalmente están bien preparados, son chicos, pues, que vienen con muchas expectativas porque realmente, pues, se van a dedicar, pues, toman una carrera sobre la cual ellos van a dedicar toda su vida. Ellos vienen con muchas, muchas expectativas. Por ejemplo, en el caso de los chicos que yo manejo, que son chicos, cuando les empecé a hablar sobre Minecraft, ellos lo primero que dijeron, profe, vamos es a jugar. Entonces yo les decía, no, lo vamos, ustedes, fuera del aula ustedes lo ven como un juego, pero realmente aquí lo que ustedes van es aprender, o sea, por medio del juego ustedes van es aprender. Entonces, para ellos ha sido como muy, muy, muy interesante y se han enfrentado a muchísimos retos frente a eso y frente a otros compañeros porque, pues, digamos, inicialmente, pues, soy el único grupo en la universidad piloto que está trabajando con ese proyecto. O sea, no se han adherido nuevos profesores, esa es la idea que hemos venido desarrollando con el ingeniero Fernando. Pero los chicos sí vienen con unas competencias muy buenas y yo creo que cuando uno se enfrenta a nuevas herramientas como Moodle, como Minecraft, los chicos aprenden, como decían varios compañeros acá, los chicos ya vienen con el chip porque ellos ya, desde sí, ellos ya saben manejar el smartphone, saben entrar a Facebook, entonces se pueden, es mucho más fácil para ellos comunicarse. Yo creo que, bueno, no sé, de los casos que yo he conocido en cuanto a la relación entre educación media y educación superior, considero que hay una brecha y la brecha en algunos casos es muy amplia entre muchachos que llegan con las competencias necesarias y pueden acceder o sumergirse, digamos, en nuevas propuestas educativas, en temas, digamos, que requieren estas competencias y otros muchachos, pues, que necesitan una nivelación o llegar a la educación superior con mejores habilidades. La gamificación es una oportunidad para que esta brecha se cierva y para que en ambientes, digamos, no académicos los muchachos también puedan, en otras metodologías, pues, cerrar esta brecha y poder llegar a la educación superior con las competencias necesarias. En países como Alemania y como Suiza, conocemos casos en que la gamificación es vital en las bases o en los niños pequeños. Yo les pregunto a ustedes, ¿será que esa gamificación contribuirá con éxito al desarrollo de metodologías que también puedan ser exitosas en los niños de Colombia? Yo creo que sí, en la medida en que entendamos algo que quiero rescatar, que hablábamos hace unos momentos, es lo humano en la gamificación. Si uno se pone a pensar en los juegos normales, ¿uno con quién juega? ¿Con alguien que quiere que a uno le cae bien o con alguien que lo respeta a uno? ¿Con alguien que respeta las reglas del juego? Entonces, sí va a ser un éxito en la medida en que nosotros los docentes entendamos que es necesario ser buenas personas con nuestros estudiantes. Si nosotros somos buenas personas con nuestros estudiantes, ellos van a querer jugar en nuestro juego. Es decir, lo humano es vital, vital para, y sobre todo, digamos, en primera infancia, me imagino que los niños que consideran a su maestra muchas veces casi como una segunda mamá o su maestro, un segundo papá, necesitan esa parte humana para poder entender que la gamificación no por sí sola va a funcionar y no por sí sola va a crear como el ambiente de aprendizaje perfecto. Entonces, es humano, es increíblemente fuerte y las relaciones además crecen. En el juego, me ha sucedido con mis estudiantes, durante el juego la relación estudiante-maestro se fortalece, pero tiene que tener una base sólida anterior. Yo creo que los niños, por ejemplo, podemos diseñarles juegos para certificar competencias para los muchachos y a través de un juego digamos que aprende matemáticas, pero también podemos diseñar un juego en el que el muchacho coopera con otro muchacho, hay otras dinámicas como el caso de Mundo Arcadia es un excelente ejemplo, donde los muchachos tienen que crear narrativas, construir guiones, actuar, dramatizar y eso genera aprendizajes que van mucho más allá de la certificación de una competencia. Yo creo que es vital el juego, bueno, aparte del trabajo colaborativo, aparte de la motivación, tiene un elemento muy especial y es que el buen jugador es muy persistente y para dominar un juego hay que obsesionarse y hasta lograrlo. Y por ahí alguien decía que un libro no te castiga, un CD o un disco de música no lo castiga a uno si uno no lo pone a sonar bien. El juego sí lo castiga a uno, pero lo grave es que el jugador vuelve y vuelve y vuelve a intentarlo una y otra vez. Yo creo que la pregunta de fondo es cómo disparamos o cómo favorecemos los procesos creativos de un niño en Colombia. Y para mí la creatividad, algo de lo más importante aparte, necesitamos colaborar, necesitamos hacer dinámicas con otros, es la persistencia. Para llegar a un punto, para inventarse algo, lo más importante es formar gente persistente, que no se rinda, que se estrelle 10, 20 veces y siga para adelante. Y creo que el juego tiene eso. Un buen jugador podrá llegar a algún punto, algún día, pero necesita intentarlo, intentarlo muchas veces. Usted, sí. No, igual es algo que me parece que también es válido a rescatar ahí es que los juegos tienen su componente universal. Todo lado tiene su juego. Si hablamos de fútbol, en todo lado tiene sus mismas reglas. Pero como estamos hablando de educación, también hay que tener un componente un poco contextual para que lo que yo estoy haciendo en este momento con mis jugadores en mi aula de clase tenga significado. Si no, el aprendizaje no es significativo. Ese es el problema que a veces nosotros tenemos cuando traemos muchas pedagogías extranjeras. Entonces, nosotros lo que hacemos es importar pedagogías, pedagogías, pedagogías y no funcionan. Pero no van a funcionar si no se logran contextualizar, si no se vivencian, si el docente no las acepta, no las adopta. Porque el libro está en que de pronto la metodología puede ser muy buena, pero el docente simplemente hizo resistencia porque ahorita yo pensaba, tal vez el libro no es convencer tanto al rector. Ahí no está el libro. El rector tal vez dice, listo, vamos a hacer esto. Vamos a cualificarnos. Y si el docente no quiso, ahí quedó la iniciativa. Entonces, me parece que hay que contextualizar los juegos y vivenciarlos y que todos, todos, todos los que estamos en toda la comunidad educativa, todos los que estamos inmersos en la enseñanza, pues nos pongamos en línea con eso. Tal vez así sí tendría éxito. Yo considero que ustedes nos acaban de tocar a uno de los aspectos más fundamentales y poderosos de la gamificación. Y es que la gamificación nos ofrece, le ofrece a nuestros estudiantes un nuevo, una nueva lógica de retroalimentación. Antes la retroalimentación que había era la nota, por ejemplo. Pero en un juego las diferentes posibilidades de retroalimentación se abren y hay una retroalimentación directa de nuestros compañeros, del proyecto que estamos ensamblando o armando, de lo que opinan otras personas, de lo que opina la comunidad, que en una dinámica de juego entran a pesar mucho más, digamos, que las tradicionales. Que era simplemente cumplió o no cumplió, pasa o no pasa. Digamos, acá ya la retroalimentación es casi que en tiempo real y genera más concentración. Estoy de acuerdo contigo. Los procesos de un profesor se vuelven transparentes en un juego. Y te das cuenta cuándo te están explicando, cuándo te están retroalimentando, cuándo te evaluaron y cuándo hiciste una práctica. Estaba inmerso en el juego, no te diste cuenta en dónde era. En cambio, en clases van como compartimentos, no van separados. Evidentes, evidentes. Lo que habría que mirar también es que los personajes que tienen los juegos tienen una identificación de rol. El niño idealiza a cierto personaje si quiere llegar a ser o gana y tiene tales objetivos, tiene tales puntos. Lo que me parece que un poquito chévere ahí es que se vence como ese paradigma de que la evaluación es una nota, o es un número, porque eso es lo que también es un inconveniente en cuanto a pedagogía se refiere. Eso es como lo que hay que vencer. Si nosotros hacemos un real proceso de evaluación, nosotros tendríamos que estar hablando de mirar el proceso, si el niño está siguiendo una rutina, si realmente le sirvió o considera útil lo que aprendió. Si no, simplemente lo que nosotros estamos haciendo es transmitiendo conocimientos, es decir, una forma muy llenar ahí un contenido en una forma bancaria y lo que estamos haciendo para evaluar es nominar tal cosa, hacer un checklist y listo. Se lo aprendió, felicitaciones, se lo aprendió. Pero lo chévere de esos tipos de juegos es que el chico identifica el rol. Si, por ejemplo, en lo que estábamos viendo en los ciberse, yo soy mensajero y el mensajero tiene estas características, tiene estas cualidades y yo logré ganar, y entonces, ¿cómo te consideras ahora? Yo tengo esta capacidad, yo tengo esta habilidad, yo tengo... Entonces, el niño está mostrando el significado del aprendizaje, que es más a decir, yo pasé o simplemente necesito un 3-5 para pasar, profe. Entonces, tranquilo, deje la tarea así. Tengo... No, sigue Adriana. No, yo lo digo ya por la experiencia que vivo con los chicos. Primero, ellos muchas veces, uno no es el que entra a... Como ellos tienen que diseñar un espacio, que están... No un espacio en específico, sino que tenga circular y permanecer. Muchas veces los chicos lo que hacen es... El compañero es el que le dice, usted lo está haciendo bien. O sea, uno no es el que entra a decirles si está bien o está mal. Ellos mismos, primero se autocritican. No me gusta, sí me gusta, considero que el espacio no es. Y los compañeros también entran a tomar un papel importante, pues, dentro de ese juego que ellos están haciendo. Porque empiezan a decirle, mira, esto está mal, esto lo debes de hacer de esta forma. Entonces, se genera como un aprendizaje colaborativo entre ellos. Y aparte, para ellos muchas veces es mucho más importante lo que el compañero o la comunidad dice que lo que uno como docente de pronto les dice. O sea, el reconocimiento para ellos en el juego no es tanto el docente, sino sus propios compañeros. Entonces, eso es interesante. Y de alguna medida, ellos al final, sin ellos de pronto estar mirando, como decía el profe Francisco, que es checklist, no. Ellos en ese mismo juego, ellos van... Ese checklist lo van haciendo, pero de una forma no numérica, no muy limitada, sino que, no muy lineal, sino que lo van haciendo es ya dentro de su mismo desarrollo y al final se dan cuenta que lograron el aprendizaje. Bueno, hay una pregunta que nos parece muy importante. Y es hallar ustedes como expertos en cada uno de sus espacios, porque tenemos hoy la representación de la educación básica, de la educación superior, de los proyectos, en otro perfil de empresa que produce también este tipo de perfil de gamificación. ¿Cuál es la diferencia entre la gamificación y el aprendizaje basado en juegos? Regálenme cada uno, en una frasecita, la diferencia. Vale, yo considero que la diferencia es que gamificación puede irse a un contenido muy específico, el aprendizaje basado en juegos es más explorativo y puede llegar a varios. Yo pienso que creatividad. Gamificación, para mí me suena más a transversalizar el juego, no solo en un curso, sino en un programa académico, en una institución incluso. Y el aprendizaje basado en juegos está más enfocado con actividades, como de apoyos. Para mí el juego se queda de pronto en acciones aisladas y la gamificación se puede traducir en didáctica. La gamificación creo que trae algunos elementos de los juegos, pueden ser juegos de video, juegos de diferente tipo, dentro del ambiente de aprendizaje que estemos haciendo. y el aprendizaje basado en juegos ya son juegos más aislados, pero que nos permiten aprender, aunque ellos no están conectados entre sí, no hay como una conexión directa entre cada uno de esos juegos. El proyecto educativo institucional es la carta de navegación de cada una de las instituciones educativas y este proyecto educativo institucional debe diseñarse respondiendo a los contextos donde se encuentran ubicadas las instituciones educativas. Hay una parte que me parece importante antes de que cerremos nuestra sesión y es hablar de un contexto rural y hablar de un contexto de ciudad donde tenemos absolutamente todo a nuestra mano. ¿Ustedes qué proponen para que esta gamificación llegue también a ser una herramienta para la población de niños que se encuentran en la ruralidad? Yo tengo una escuela rural y mi salón está dotado con una plataforma que es Tomy, es un tablero interactivo con mando óptico. Entonces, tal vez la manera en la que se puede utilizar y la que se pueden hacer mejor las cosas es cuando se logra que los contenidos y los juegos sean portables. El lío que tienen los juegos es que cuando son en línea y la institución es rural y no tiene los elementos de conectividad, el docente ya de entrada ya fracasaría el intento. Si se logra que la actividad sea portable, que el juego se pueda descargar, que yo lo pueda trabajar con los chicos, que las actividades las pueda tener en mi portátil y así poderlas trabajar con los chicos o con las sumas en sus aulas, considero que no tendría ningún inconveniente para poderse trabajar. El lío sería portaviso. Yo creo que la gran oportunidad que tenemos con la gamificación es que el juego es un lenguaje en sí y no requiere un alto nivel de formación en los estudiantes, en los docentes y es fácil de llegar a cualquier cultura, incluso a gente que habla lenguajes diferentes. Hay casos, por ejemplo, me encanta el caso de un proyecto de Naciones Unidas que se llama Bloque a Bloque. Es muy interesante porque llegan a sitios donde ni entienden ni siquiera inglés y a través de un juego la comunidad es capaz de modificar su entorno. Entonces creo que es la oportunidad de oro para llegar a cualquier entorno, cualquier idioma, porque es muy sencillo, es muy simple, en el juego es lo más sencillo, nacemos jugando. Entonces pienso que es una oportunidad muy grande para Colombia. Yo creo que ahorita hay nuevas herramientas tecnológicas que permiten que, si bien no llevar todos los aspectos de la conectividad a una región rural, sí se pueden llevar algunos, inclusive contenidos en unos computadores que puedan compartirse a través de smartphones y redes locales a los muchachos y generar la oportunidad de participar en muchos de estos juegos y dinámicas de gamificación. Yo pienso en otra cosa, tal vez en algo más análogo. No pensaba tanto en la tecnología, sino pensaba, por ejemplo, cómo nacieron los juegos de rol en los años 70, con una hoja y un papel, o sea, una hoja y, perdón, un lápiz. Entonces es posible llevar juegos de otro tipo que no sean tecnológicos a lugares donde no los hay. En el caso de Arcadia, Mundo Arcadia, nació como un proyecto no en tecnología, sino un proyecto escrito donde los estudiantes estaban inmersos en la literatura. Entonces se puede llevar los juegos a pesar de que no tengan la tecnología y eso es lo bueno de la gamificación. Vamos a dar inicio a nuestras conclusiones y, en primer lugar, lo más importante que hemos recogido hoy de este importante diálogo con nuestros invitados es reconocer que tenemos unas generaciones totalmente dinámicas, unas generaciones que solicitan y que piden con urgencia unas metodologías acordes con sus desarrollos, con sus competencias y que hay unas instituciones educativas que tienen mucho por hacer y que necesitamos un docente con unas competencias para el siglo XXI que realmente pueda, en algún momento, entender que antes que ser un docente, que antes que ser una persona que impone de pronto sus puntos de vista, es un guía y es un compañero en la travesía virtual y que podemos realmente acercarnos muchísimo más a esos jóvenes, a esos niños, a través de la tecnología. Debemos mirar a la tecnología como una aliada para nuestro trabajo cotidiano, para nuestra educación, considerando que la tecnología, la comunicación y todo lo que tengamos a disposición en nuestro haber, en nuestra cotidianidad, en nuestra institución, nos sirva para poder trabajar y para poder realmente formar al estudiante del futuro, un estudiante que tendrá dentro de su haber unas competencias de convivencia, unas competencias como ser humano y unas competencias de saber que realmente no van a reñir con todo su conocimiento científico. Agradecemos a todos nuestros invitados. Profesor Francisco, muchas gracias, profesor, muchas gracias, profesora, muchas gracias, compañeros, muchas gracias, esperamos volvernos a encontrar y créanme que estoy segura de que todo esto que hablamos aquí ha servido para que quien nos esté mirando desde cualquier punto de Colombia o del mundo sepa que en Colombia estamos trabajando desde todos los estamentos, desde el Ministerio de Educación, Secretaría de Educación, Computadores para Educar, Ministerio de las TIC y que hay un gran equipo que estamos comprometidos con este desarrollo tecnológico y de conocimiento para nuestro país. Muchas gracias. Muy bien, Marta Patricia, pues muchas gracias y también a nuestros invitados. Pero para ellos también tenemos preguntas que nos han llegado a través de las redes sociales y comentarios. Bueno, por ejemplo, Sergio Nieto nos dice, pegado al PC aprendiendo desde la Guajira. Luzomaira, desde la Institución Educativa La Ternera, dice, creo que el impacto del uso de las herramientas en el aula depende del docente y su plan de trabajo. Objetivos y metodología clara benefician o permiten resultados positivos. Sergio Nieto, dice, la gamificación nos proporciona esa motivación extrínseca que puede aprovecharse para la comprensión e interiorización de documentos y de conocimientos. Andrés Rodríguez nos hace esta pregunta y de pronto Marta Patricia para que nos digas como quién nos puede ayudar a resolverla. Dice, ¿cómo hacemos los profes para alcanzar la velocidad de nuestros estudiantes que son nativos digitales? Profesor. Pues la forma para que nosotros los docentes alcancemos a nuestros estudiantes es apoyarnos en ellos mismos. Ellos nos pueden colaborar, ellos nos pueden enseñar. Muchas veces lo que antes hablábamos como las monitorías, lo pueden hacer. Ellos pueden seguir trabajándonos como, por ejemplo, community managers. Entonces van a manejar las cuentas de Twitter del proyecto que se esté realizando. En mi caso, por ejemplo, tengo una estudiante que es youtuber. Pues, bueno, ella sabe cómo manejar cámaras, sabe cómo hacer el croma, bueno, saben hacer todo ese tipo de cosas. Y he aprendido con ellos. Entonces es apoyarnos en ellos mismos para poder llegar juntos a esas metas educativas. Bien. Otra pregunta. ¿Cómo se acondicionan las aulas de clase a la gamificación? Yo creo que las aulas de clase son parte, digamos, de los escenarios que abre la gamificación. La gamificación puede separarse del aula de clase y también puede transformarla. Y la gamificación puede participar en líneas y tener presencia en múltiples realidades. Estar en las redes, estar en el salón y estar en la casa del estudiante. Y eso no hace, digamos, que sea exclusiva o excluyente, digamos, de muchos escenarios y cosas que se pueden llevar al aula como tal. Lo que usted nos quiere decir es que no necesitamos de una infraestructura adaptada para hacer unos ejercicios de gamificación o aplicar unas metodologías con gamificación. Correcto. No es imperativo que esté toda la infraestructura. Hay muchos recursos hoy día para poder lograrlo. Bueno, muy bien. Pues se nos acaba el tiempo, pero tenemos precisamente la oportunidad de que nos sigan respondiendo. Me imagino que todos están en redes sociales. Rápidamente un pasón de su red social, su cuenta de Twitter. ¿Si la tiene? Un interno. Bien. Fer Gómez 74. Fer Gómez 74. No, no tengo. No, no tengo Twitter. ¿Por acá? MundoArcadavia.co para la página de internet. MundoArcadavia en Facebook y Luis E. Beltrán en Twitter. Leoncio. Hackits.org. Bueno, perfecto. Marta Patricia. Arroba Mar Rodríguez 59. Bien, perfecto. Pues aquí estuvimos en este conversatorio de aprendizaje y juego en el aula. Entonces, vamos a continuar más adelante. Un último mensaje. Estamos a poco menos de media hora para el cierre de las votaciones de las experiencias ética. Entonces, esperamos sus votos para, repito, tener las nueve mejores experiencias que van a representarnos a todos los maestros en el próximo encuentro que celebraremos en Buga. Y los invitamos para que nos visiten en www.cp.computadoresparaeducar.gob.com. Se me iba olvidando. Está muy bien. Adelante.